¡Buenas! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a empezar a repasar todo lo que nos dejó este reciente fin de semana explotado de batallas. Y en esta ocasión vamos a empezar por la FMS Argentina. Y nada más ni nada menos que por la primera batalla, la batalla entre Papo y Wolf. La bestia del hardcore, Papo, que venía de bien uno de un arranque en el que sumó los suficientes puntos para estar en la lucha, para estar en la parte más alta, pero quizás de a ratos su nivel fue un poquito irregular, como que ha tenido algunas batallas en las que no ha podido terminar de plasmar el nivel o los puntos más altos de nivel a los que nos ha tenido acostumbrados los últimos dos años, donde también quizás tuvo alguna que otra batalla no tan potente, pero este año venía quizás como un poco, no sé si decir dubitativo, pero intercambiando me parece. Algunas rondas y momentos muy buenos con momentos un poquito más abajo. Y en este caso se enfrentaba con un Wolf que venía de un nuevo subcampeonato, segundo subcampeonato nacional de gallos, lo cual es un montón. Creo que de a poco Wolf se va ganando la confianza del público, no solo nacional, sino internacional. Y es un gallo que se muestra muy potente, un competidor muy complicado. Esta es una batalla histórica. Dato de color, la primera vez que juradié a Papo en mi vida fue en el Parque Centenario, un parque muy conocido de la ciudad de Buenos Aires. Y en semifinales se enfrentaron Papo y Wolf. Estoy hablando del año 2013 y ganó Papo después de varias réplicas y la final se la ganó a MKS. Salió campeón Papo ese día del torneo de quien habló de división que organizaba Alejo. Después de este dato de color vamos a verlo. Esto es Papo vs. Wolf, FMS Argentina 2020 de jornada 4, que definía también la clasificación a la FMS Internacional. Adelante. Bien, arranca Wolf. A ver, Wolf, Papo, vamos a poner Easy Mode de lo que era la primera batalla de la jornada 4 de la FMS Argentina. Me lo dejo a vos, manda. Me lo dejas a mí, me lo dejas a mí. A ver. Easy Mode, Wolf. A ver. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Dale! Yeah, ok, me toca el level, no sé si puede. El número 5 de suplente contra el 9, titular. Y esto no es nivel en la tarima, pero un albañil diría que esto no está a la medida. Que lo juro, la primera solo para ser mejor. Tampoco me creo mucho con la bestia del hardcore, pero tranquilo. No entiendo y no es de su interés. Lo mejor no lo es primero, lo bueno viene después. Garantía, tenés un año por la derrota. Aunque a vos te doy dos años por la chacota, te lo juro. Es más, el nivel no te alcanza. Esto es Garbarino, garantía de confianza. Lo sabe la gente, me ve de repente, primando un parapente. Como lo quiero decir. La explicación, para el que no es argentino y no entiende, Garbarino es una cadena de venta de electrodomésticos. De un local que vende electrodomésticos, el aparatus electrónicos, de todo un poco. Siempre, así de simple es más. Hoy toco el sol, soy como Maradona jugando y la gente va a gritar el... ¡Noooo! Muchas gracias y eso no soy local. Así de simple creo que ese le va a tocar. No lo entiendo, pero tampoco es un ser muy noble. Tranquilo papo, jode, visitante vale doble. Voy a ganar porque yo lo quiero. No por el más tecnicero o el más rapero, sino porque sé que lo deseo. Y la escrita nunca le gana al que está haciendo un rapeo. Ok. La escrita. Bien armadita. La condena. El que más improvisa en esta liga del orto. Dale, 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 dale. Cerrá los jete que ya terminaste padre, me toca a mí. Ahora se escucha un ser rapeo. Papo arrancó enojado. Sí. Y decidido. A ver qué hacía. Yo. Cerrá los jete. Llegó papo con skill. Sí. A volar todo el mundo cuando rima. Papolín. Suelta técnico. Suelta skill. A la bala sale con la sala y gritan. A la Madrid. Quiero skill. Treven mil. Papolín, el rapero. Te gano, Wolf. Te respeto. Te quiero. O sea, te quiero como compañero. Te paso por el ojete y te empapeleo entero. Me das asco como rapper, pero todo bien con vos. La bala rima o lo va a los platos de Dios. Hablar de la mano de Dios. La lava se siente. Vos sos malo, hermano, con tu hermano. Yo soy la lava caliente. ¿Quién te invita enfrente, hermano? Se siente el malo. El nene. ¿Quién lo detiene? Vos sos nene malo cuando se los improvisa. Tu capacidad en freestyle es la verdad que me da risa. Yeah. Tengo el rap que te detona. Bro campeón, el guasón contra el risas. El bromas que comas. Solamente mi mente piola. De playa grande y al instante sola. Este es Felipe sola. Dame un cric que piola. Yo soy el grande en playa grande en la cresta de hola. Hola. Soy Papo MC, Messi de Barcelona. No me quieren, los detesto. Me carreo hasta Guardiola. Linda. Y un puntito entre técnica y flow. ¿En qué les gusta? Vamos a ponerlo en técnica. Me parece que... 0,5, 0,5. Bueno, en contenido un poquito mejor Wolf. Apenitas. Pero Papo en el rapeo imponiéndose. Y por eso tiene un 0,5 más arriba. En 3, 2, 1. Hard mode. Bueno, muy bien. Tengo el rap y de sobra. Soy Bob el constructor. Hermanos, manos a la obra. Este campeón con el don que no sobra. Hace un esfuerzo de campeón. Jimena Barón en la cobra. Cobra por malo, hermano, con mi flow. Te encanta, men. No es garga, men. No es alta fe. Es un salto de fe. Es un asalto a vacío. Como la carne de tu hermano. Come la carne del mío. Palo, el mío sim. Te apunto como el mío sí. En Uruguay conocen todos mis skills, mi free, mi technique, mi alma al desnudo. Todos conocen que no es pose rapeo crudo. Te como crudo. Como la carne en punto justo. Esa es una respuesta o no te doy yo el gusto. Búscame en Mar del Plata, en la avenida Juan B. Justo. Tengo el flow al plato y los huevos al plato te lo incrusto. Se me hace un susto. Mi flow es salunático. Es un psicotrópico como en el Ártico. No tomo un cristal ni soy un fanático. Soy el dueño de los bellos de mi sello discográfico mental. Lindo. Entro en el rap, te quiebro la boca, rompo tu trompa loca, voy a quebrar. Yo, hijo de puta, te partí toda la trompa. ¿No tenés visión? Te pasaste de tu boca. Que no rapeo, que yo me la creo. Me escuchan en Venezuela y dicen que el papo es un lacreo. Ya tengo que darle un puntito en algún plus, pero me parece que está bien. Porque mucho de lo que le valoramos es el rapeo también. Cuando le ponemos ese dos y medio, no es que el punchline necesito brutal. Es un gordo y bocón. Es un gordo y bocón. Tres, dos, uno, tac, tac, tac. Me toca a mí rimar, es con atiles. Tu talón no es tu punto débil, es de los giles. Y vos sos más gil que esos giles. Por eso el urbano te clavan esos esquiles. Soy urbano como underground. Plenitud de la actitud, hasta en enribulo en este rap. No me importa lo que digan, no lo quieren pensar. El colegio te da clase. El profesor es el Damián. No me de la espalda que no te causa la rima. Es más, quieres perder dentro de la tarima. Así de simple. Mascota es enfoque. El que te da la espalda porque nunca puso el choppe. Y es un hechizo de este mago. El Dami va rimando. Es más, creo que lo deshago. Como Maradona. Es más, te la clavo. En el final soy Dumbledore. Y nací siendo un mogul. Para que la entiendan en casa. Porque este estilo no sobrepasa. Como explicársela. Esta es reggae. Le pega a la pelota. Pegue, pegue. Que no puede. Negue. Que no quiere, quiere. Ves como el popo el rapero se muere. Porque no puede rimar conmigo. Y este es un chiste. Yo chiste MC. Field es el chiste. Tres veces la misma palabra. Solo para que entiendas el significado y tu mente se abra. Y acá se le complicó un poquito más en el carmo a Wolf. Y sacó un poquito más de distancia. Papito. Papito. El papo. No se le regaló nada a nadie. Acá estamos cogiendo el jurado. Sigamos. Vamos con la temática, chicos. Arranca Wolf. Señoras y señores. Vamos con temáticas. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Estamos listos? Wolf. Ahora va a venir la temática. Se están hidratando los pibes. Ah, las temáticas están buenas. Una era Ego. Ok. Y la otra... No me acuerdo. La primera no me acuerdo. La segunda creo que es Ego. Se están hidratando los muchachos. Ahora sí. Vamos, caballeros. Temáticas. DJ Sone. Vos mandale ese beat. Vos tirá al centro que los pibes saben lo que tienen que hacer. Ok, 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 ok. Dale. Y se lo damos en tres, dos, uno, ta, ta, dale. Ok. Bueno. Es apellidos. Entonces, pensando en el mío, tiene mucho sentido. Porque, ¿cómo decirlo cuando rimo? El nuestro es Mansilla. Lo más argentino que existe. Búscalo si que den enciclopedia. Lo más argentino que existe es la enciclopedia o es la comedia. Me equivoco. En esta zona. Yo no soy un Maradona, pero amar a Maradona. No me sirven ese apellido dentro de esta zona. Buscando una manera de buscar diplomas. No es un apellido, tampoco muerto de hambre. Es el nombre que me dio mi padre. No. Y vos también lo tenés los cocos. Es rap porque viene hardcore. Pierde ese foco. No lo entiendo, che. ¿Cómo lo emboco? ¿Cómo buscar algo que está cuerdo dentro de un mundo de locos? Yeah. Me casa euforia el fan. El puente de la noria es un tristán. Rima como underdán. Yo te cambio el plan. Pareces Moria. ¿No la casan? Yo, Barras, ¿quién me detiene? Yo soy más como Serati, papi, vos como Jiménez, Susana. Venera el drama. Alo García, Charlie, Darling. Venero el drama. Rompiendo tele, sintiendo los rieles, manejando el tren. Arriba de drama con drama, ¿no? Jiménez, Susana. Venera el drama. Alo García, Charlie, Darling. Venero el drama. Rompiendo tele, sintiendo los rieles, manejando el tren. Lo saco hasta de rieles. Yau. Alejandro está loco. En honor a mi viejo, es Alejandro Andrés Lococo. No come mocos. Ah. Tengo estilo hermano. Norberto Papo Napolitano. Linda. Yeah. Como la milanesa. ¿Querías ideas? Mejor buscala en mi cabeza. Ok. Un poquito mejor, Papo. Con apellido. No porque haya hecho una gran temática. Sino porque Wolf hizo una temática más bien floja. Con apellido, pero ahora viene Evo. Y esta sí está rica. Está linda. Vos dale. Vos dale. Soltame ese beat, viejo. Oh, baby. Oh. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¿Cuál es el tema? El ego de nuevo ya no me quema. El ego en el pasado sí que fue un problema. Tuve ego. Ego demás. Ego para rimar, para hablar y hasta para sacar temas. Ego en Mar del Plata. Y hasta para sacar temas. Ego. En Mar del Plata. De nuevo hablando con los niños ratas de que me sobra la plata. Ego. Qué actitud barata. Qué actitud barata. Ahora canto la neta. Yo no soy la nata. Me mata el ego. Soy Papo MC. En realidad Alejandro Andrés Lococo. Por fin lo entendí. Llegué. Volví. Me fui. Soy Alejandro. De Papo me desprendí. Me despedí. Hasta luego Papo MC. Muy bueno. Llegué para cambiar mi vida y por fin estoy listo. Estoy esperando a mis hijos de nombre Branco. Me despido de Papo mientras mantengo a Alejandro. Mi ego se fue. Tremenda. Tremenda esta temática. Ok, 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 ok. Muy bien usado. Se lo damos en 3, 2, 1. Yeah, yeah, yeah. Dijo Ego que tiene Ego. Se desprendió del Ego. Juegue Ego. Nombró Ego hasta un punto crítico. O sea que tengo que entender que dentro de la temática había una puntuación más alta por un Ego lírico. Había que repetirlo muchas veces. Había que decir Ego Clan, Ego Stewart, Ego MKS. No me jodas. De Papo me desprendí. O sea que Andrés compite y Papo se queja por Twitch. Ese es el Ego que decís. No lo entiendo pero me parece. Yo soy Papo. No perdí. Es más, no lo entiendo. No es así. Ego. Ah, donde le robabas la plata a todos esos MCs. La compi que vos te decís. Esa que decía donde rapeaban todos los aprendiz. Y ahí te das cuenta que la verdad. El Ego nunca se desprende porque va de la mano con la humildad. Muy buena temática de Wolf también, eh. Muy buena. Un poquito mejor Papo. Pero Wolf hace una muy buena temática y respondiendo a la manera en la que usó Ego su rival. Vamos con el Random Mode. Creo que ahora toca objetos, ¿no? Random Mode. Y fue una de objetos medio... Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Objetos. Ok, 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 ok. 3, 2, 1. Black, black, black. Ok, abrí el baúl de objeto. No lo entiendo. Lo de Goyo. Se bajó Dale Red Bull. Lo hacíamos pollo. Así de simple. Es más, lo mato en la tarima. Viajá por todos los países. Nosotros somos Argentina. Algo que vos no representás. Es más, de simple. Creo que te vas para atrás. El Diego te clasificando en Perú porque no lo demostrás. Esta no te la doy porque vos no la transpirás. Yeah. Que no transpiro la casaca. Cerralojete. Pedazo de madefaka. Yeah. Yo estaba soltando rimas. Representaste colores enteras mi vida. Mientras vos trabajabas vendiendo zapatos. Ingrato. Novato. Toyaco. Te saca el papo. Me quedo en mi casa transmitiendo desde el living. Anulando pelotudos como el corral de Jimmy. O sea que vos representás porque yo no rimo. Porque viajaste rapeando y boludeando a streamo. Entonces lo que entiendo es que rimo por no ser un laburador de este país de mierda. No soy argentino. No. No te confundas en lo que vos decís. Es un país de mierda porque los gobiernan ahí. No por la gente que vive aquí. Hoy no estás ágil de mente. Por eso te partí. Yeah. Muy bueno, muy digno. Es eso un libro, ¿no? Hoy no estás ágil de mente. Por eso te partí. Okay. Muy bueno, muy digno. La vez más cerca que estuvo Wolf de leer un libro. Agilmente. Que algarabía. Agilmente por Damián Masilla. Que ironía. Yo. Muy malo, hijo de puta. Soy sincero. La gente me conoce porque soy muy rapero. De Mar del Plata. De extremo a extremo. Tata, estos son tus botas, ¿no? Tienen la punta de acero para partirte el caquero. Te pasaste de cuatro por cuatro. Nuevamente porque sos un novato. Twitch, rapero, eso es un punto aparte. Tomás para vos que ya no sabés de dónde colgarte. Así de simple te la puedo contestar. Voy rimando siempre a la hora de rapear. Alcohol en gel. Clan. Alcohol en gel. MKS. Esto es para que no se contagien esas boludeces. Yeah. Qué insano. La verdad que el libro y todo el tiempo le ganó. Voy a ver su dos y medio la anterior. La de no sabés de dónde colgarte. Vamos a ponerle un y medio ahí. Sub. Te lavo las manos. Esta es la percha con la que te colgás. Vos de tu hermano. Qué afano. Ok. Colga el pito del marquito. Lo digo una vez y no lo repito. Te sentís que sos la mano de Dios. El piola con una pistola. Saco un vinilo. Papi a los Wos. Che, ¿dónde tiraste la percha? Era para que no te respondiera. O porque sabés que en el freestyle te puede ganar cualquiera. Vos decís que me cuelgo con esto. Espera. Qué envidia que le causa no tener una familia rapera. Así que chao. Le puedo contestar como quiero. Usate un nike que yo me pongo en los borcegos como quiero. Y de vuelta con la celeste y banca. A ver cuál es el puto que viene y se la banca. El que viene y se la banca soy yo. Ese métrico. Ese gordo forro de rollo. Métrico. Histérico. De mí sabrás que soy un clérigo. Te está saliendo el oro a caca. Te presto un papel higiénico. Con este histérico. Papu en el mic. No te copas con mi compa tropa. Es tropa de elite. ¿Sí? ¿Sí? Ahí cayeron los pibes. Cuando tengas esta mente vas a cazar mi delirio. Tiempo. La tropa de elite. Encima tiró un chivo. Elite. Creo que conocía en toda Latinoamérica y España. No sé si en todos lados está. Marca de papel higiénico. Ok. Un 0,5 arriba en Wolf. Porque fue un poco más regular. Como que Papu se relaja cada tanto. Más cuando el informato lo exige mucho. Y es tipo objeto, objeto, objeto. Cosas. Como que hay un punto en el que relaja. Se pone a tirar freestyle y por ahí. No exprime ingenio en toda la barra. Wolf es más un soldado en el formato. Vamos con los mitos libres. Un poquito está buenísimo. Voy a subir un poquito. 2, 2, 1. Yeah. Hablaste mucha mierda de Papu en sí. Pero en fin. Goodbye ya. Te fuiste Gil. No hablé más de mí. Hablaste de mi carrera que yo transmito en Twitch. Prefiero eso a que me entrene el infraniche. ¿Te imaginas? Eso te representa tener 25 y que te entrene algún viejo de 50. Todo bien con infraniche. Yo no perdí la cuenta. Yo aprendí en un cypher. Eso me representa. Vodka. Loca. Vigor. Rigor. Licor de menta. Sale el tata. Papu. Entra. Ay, 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 ay. Mucha vida representa. La hip hop le di la vida. Alimente cual placenta. El placer de ser el semental. El ser mental. El placer de saber cómo hacer el rap. En track. Todo bien con infra. No bardees mis infra. Es un viejo loquito que a los pendejitos infla. Yo paseando en zig zag. Soy un gordo loco y es verdad que yo no tengo six pack. Pero lo hago dar vueltas como en el six pack. Comete esta hamburguesa. Papu es el Big Max. Big MC. Biggie Smalls. Bolas grandes. La voz del hip hop. La voz de este mar. El papo. Tren al instante. Gordo porro loco. Hijo de remil puta, pero también delirante. Tengo que dar triple punto. Son esos minutos de triple punto, amigos. Técnicas, sí. Hugo Gil. Flow, claro. Y cuesta en escena, por supuesto. O sea, no me pueden negar ninguno de esos tres puntos en este minuto de Papu. A ver, Wolf, respondan. No sé por qué bargea rapeando este MC. Que está equivocado con todo lo que divulga en el free por ahí. Que está mal que a mí me entrene alguien como el Infranich. Es de tu ciudad, eso es hablar mal. ¿De dónde venís? La primera. Para que entiendas cómo lo catapulto. Para rimar como quiero, creo que tengo un poder oculto. Él me habla del Infranich, en serio, no lo culpo. Vos se la chupaste a Mustafa y te quedó como el gordo del insulto. En una película para toda Argentina. El gordo bola cero que rimaba con las rimas. ¿Te acordás? Es más, si te quejaste. Pero él es el simple dicho de cagar donde comiste. Lo intentaste, pero no la va a festejar. ¿Por qué no le gusta el rap? A él le gusta figurar. Trueno, haces videos, no podés rapear. Y vos, hoy, haces videos. ¿En qué lugar estás? Ay, es que es un argumento que ya se dijo mucho. Incluso hasta se dijo, creo que... No, cuando terminó la temporada pasada, en el último Papo Trueno, todavía Papo no sé si tuicheaba. O ya estaba con los videos de YouTube. No me acuerdo. Pero es un argumento muy que no tiene nada que ver con lo que se está hablando en la batalla. Puntos es por tu mural. Porque si hay alguien a quien tendrías que rapearle esa voz a criticar. Porque sonos la persona que siempre dijiste ser. Algunos nacen para vivir y otros viven para no perder. Sigo. Como vos otra vez, en serio, en el recinto. No lo entiendo, ya le gané, lo mato, me llevo el cinto. Habló de Elite hace un rato cuando compito y se bajó de la Red Bull porque lo tenían como Scott el Cachorrito. Muy buena esa. Y saco una distancia, Papo, acá. Le puse un 2 en una que en realidad no sé si era necesariamente para 2 esta. Pero sentí que alguno de estos 1,5, alguno de estos podría haber sido un 2. Como que no era todo 1,5. Bueno, un minuto que... Donde le costó un poco encontrar por dónde atacarlo y ser eficaz a Wolf, me parece. Pero clavó un par de respuestas. Eso lo salva. Igual está complicado. Debe estar por debajo en puntaje. O sea, por lo tanto. Tiene que hacer muy buena un minuto y de luxe para llegar a la retiro. Me parece. A mí me chupan huevos y se llevan los tres puntos contra el Mansilla. Porque no lo entiendo, este es hiper caretilla. Yo no soy un rapper de planilla. Pero defiendo bien el muro porque sé dónde estuvo mi carretilla. No como vos que la paseaste por todo el país. Viviendo con gente feliz, con gente infeliz. Te da igual quién mierda era porque es así. Vive como le conviene el papo en sí. Primero Twitch, antes anti Twitch. Ahora anti reacciones, anti reacciones. ¿Vivís así? ¿En serio es el hip hop de tu país? Prefiero morirme siendo nadie que alguien así. Como vos, un tryhard, un traidor. Alguien que no entienda el corazón, que no vive hip hop. Contame lo que quieras vos. Pero te vimos cagar en el mismo lugar donde comiste a vos. Un montón de veces que me mirás con esa cara. ¿Te pensás que mi mente no dispara? Tranquilo, que te puedo decir lo que pienso en el evento. Esa cara que por dentro te está comiendo el remordimiento. De que fuiste un solete toda tu vida. Y que vas a ser un solete toda tu vida. Porque sos un solete toda tu vida. Yo no busco esa entrada si esa es la salida. Parita. Parita. Igual se llega un puntito impuesto en escena, me parece. Walf acá. Ok. Se plantó y se lo viene ganando a lo largo de la batalla también. Pará, acá repasa a todas las que le atacan como para que sepamos qué va a contestar, ¿no? A ver. Lo de que impredite mi ciudad es el minuto uno. Así que si responde algo de eso, no se lo puedo tomar como respuesta. Ok. Pero miren qué buena estrategia. Porque si el jurado no está atento, yo me acuerdo que estuve atento ahí. Me acordé de eso. Pero tranquilamente a vos tenés a Papo que te dice. Lo de que impredite mi ciudad, lo de tal, lo de tal. Ok. Y responde eso como jurado que es lo más fácil. Decir pum, le pongo el punto de respuesta. Pero no, muchachitos. Porque ese ataque de Walf fue del minuto anterior. Fue del primer minuto a sangre. Entonces, no se lo puede contar como respuesta. Lo de que impredite mi ciudad. Lo de que no te importan los puntos. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Lo de que no te importan los puntos. Lo corrijo. Decir ese asunto en este momento es muy fijo. No te importan los puntos. Eso es lo que me dijo. Es como decir que no te importa después de que perdiste a tu hijo. Sin embargo, lo que piensa el hardcore es que. No es que no te importan, no te querés hacer cargo. Afrontar el bardo que te planteaste en el mambo. Y asumir que estás muy por debajo de mi rango. Esa es la realidad. El Walf no tiene flow ni lo invertís si no tiene habilidad. Le voy a contestar a este freestyler. Pero en la... Vieron que dice... Invertís bajo de mi rango. Esa es la realidad. El Walf no tiene flow ni lo invertís si no... El Walf no tiene flow ni si lo invertís, quiso decir. Porque Walf al revés es flow. Ese en vivo se me pasó. Ahora me di cuenta. El Walf no tiene flow, aunque si lo invertís dice flow. Porque Walf al revés es flow, ¿vieron? Bueno, nada. No tiene habilidad. Esa es la realidad. El Walf no tiene flow ni lo invertís si no tiene habilidad. Le voy a contestar a este freestyler. Pero en la próxima barra para no dejarla por el aire. Dijo que no representó a Ifranish porque nació en Mar del. Lo pensé y lo analicé por un instante. Entonces es verdad freestyler. A vos te representan todos los violadores que viven en Buenos Aires. Te caen muy bien. Te caen simpáticos. Tienen el mismo código postal. Son de tu ciudad. Fanáticos. Mirá más de cerca. Encerrate en un ático. Y no te quedes mirando de lejos como con unos prismáticos. No entendés. No lo entendés. Lo que plantea el argumento de Alejandro Andrés. Lococo, si no me equivoco. Vos lo entendés. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ok. Un minuto de papo. Le alcanza para sacar. En total hacemos la cuenta. Cuatro puntos acá. Cinco y medio. Cinco puntos y medio. Le sacan en los minutos libres. Y con esto papo saca una distancia probablemente lapidaria que le permita llevarse el triunfo. En este evento. Ya saben lo que se viene. Ya saben lo que representa. Adelante. Vamos. A ver. Deluxe. ¿Y yo? Sí. Ok. Voy a empezar respondiendo porque si no cuando salen barras buenas dicen que me preparo las rimas. Entonces le voy a responder lo que me dijo de Twitch. Mirá. Eh. Dicen que la envidia a vos y algunas personas las une. Y el odio los mata. Que yo no fui a la Red Bull. Fue para quedarme en Twitch. Fue para ganar plata. Vos sí fuiste a la Red Bull. Pero no ganaste plata. Y tampoco la Red Bull. Porque esa la ganó el Tata. Y lo re felicito porque más rapero que vos, gordo pelotudo. Y que vos por banda. Sí. Pero más que vos porque yo por lo menos fui. Vamos. Eh. Mirá. Dos cosas voy a decir. ¿Sí? Te la voy a contestar pero no voy a repetir la palabra que utilizaste. Porque esa palabra que vos utilizaste. La utilizaría cualquiera. Se dieron cuenta que por sumar un par de puntos en una planilla. Habla y habla y habla sin pensar cómo se sienten los de afuera. Y la segunda. Es que yo te hablé por Twitch y Red Bull por separado. Vos lo juntaste. Vos primero te quejabas de lo que hacían YouTube, Twitch. Que no podían estar en esta zona. Y ahora lo haces. Entonces que tengo que entender. Que Dios los cría y que el diablo los amontonan. Y que vos te pasas del patrón porque no bancas la toma. Bueno. Bueno. A ver. Yo no soy rapero porque no fui a la Red Bull. Eso es lo que me dijiste, chabón. Yo fui muchos años a la Red Bull hasta que salí campeón. Volví. Me tocó con Wos. Me abrió el Thor. Me tocó con Nacho. Me hizo un guacho. Me dijo Dogor. Y ahora vuelvo a la FMS de esta manera. En la mejor forma que soy. Ok. Ok. De la mejor forma que soy. Un gordo pelotudo en el escenario. Pero yo no estoy diciendo que no sos rapero porque no fuiste a Red Bull. Si estoy hablando que en tu carrera te olvidaste de tu barrio. Te olvidaste de lo que predicaste desde el principio. Lo cambiaste al final del camino. Ya no sabes quién es tu adversario. Esto es lo que pasa cuando una persona común se vuelve rapero, toca la punta y se vuelve empresario. Esa sería rara. Está rara la saca pila de Wolf. Bueno. Si voy a decir. Ok. Bueno. Wolf. Mirá. Hoy en tu minuto de presentación dijiste que no te interesaba ir a la Internacional. Que el único campeonato que te importaba era el de Racing. Que él quería estar borracho, drogado, de espaldas, saltando y alentando en la cancha. Bueno. Perdiste con Papo. No viniste de racha. No tendrás mucha facha. No tendrás tu campeonato internacional. Pero podés ir con tu guacha a la cancha. Algo es algo raro. Sí, obvio. Porque yo por lo menos voy a la popular. No como vos que ganaste una sola competencia y ya te crees popular. Minda. Mira. Eso es lo que claro le quiero dejar. No se confundan con alguien vulgar. Alguien a quien le da la palabra y la puede divulgar. Yeah. Yeah. Ay, sería raro también. Yeah. 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 Yo no voy a la cancha, rancha, me tiro rimas. No juego al fútbol, no me interesa esa viga. Voy planteando toda mi movida. El partido más importante que juego se llama vida. Obvio que no vas a jugar, mira toda esta zona. No podés sentir Ronaldinho, tampoco Maradona. Que vos ganes los tres puntos en esta zona. No me vuelves peor raperos, pero a vos no mejor persona. No puedo jugar con esa panzona que parece una bola, todo piola hola. ¿Y vos quién sos, el Pupi Zanetti o Saviola? ¿Que sos el nuevo fichaje para el Barcelona? No, soy la misma persona que vino a rapear y te la dio. Alguien que vino y en la cara gritó que te recabió. Que te dijo amablemente anda la puta que te reparió. Y aunque pasen los años, yo sigo siendo yo. Bueno, yo podría hacer eso también, pero no me meto. Decir la puta que te parió, pero te respeto. Y eso que vos me trataste como un cheto y no demostraste esos valores del gueto. Yo no te traté como un cheto, te traté como un gordo hijo de remil puta que no merece respeto. Porque vos cambiaste a todos los del gueto. Por esos billetes, ahora te sentís repleto. Respeto y trazas a mi mamá de hija de remil puta. Mi vieja es inteligente y astuta. Mi vieja me brindó vegetales, también fruta. Pero este la bardea y encima la disfruta. ¿Por qué no me chupas la pija? Es más, te rima para que lo elija. Así de simple. Es más, el Dami la sustuvo. No la bardeo a ella, bardeo a la mierda que tuvo. Dale, la mierda que tuvo cuando cae en el compás. Pone tu colo en venta, venda a ver quién da más. Llega el vendapal. Tu carrera ya está muerta, ¿por qué no te vas? Sí, amigo, te lo voy a decir en serio. Perdida también fruta. Te van a votar, te van a gritar porque tienen criterio. Hacer skills, hacer petrix así entero. Te hace una mierda, pero no te hace mejor rapero. Te van a gritar y te van a votar porque tienen criterio. Lo acaban de escuchar. O sea, que acabás de aceptar que la bestia del hardcore te acaba de derrotar. Sí, acabo de aceptar que vas a sumar unos puntos. Que a mí no me cambian en nada, así que ni lo pregunto. Porque lo que entiendo en esta zona es que prefiero morir siendo un mal rapper, pero mejor persona. ¿Sabés por qué quiero los puntos? Porque sé que hay gente en el ascenso que mataría por este asunto. ¿Sabés por qué quiero los puntos? Porque hay gente que antes de no estar acá prefería estar difunto. Entonces, si fuera por eso, no seas tan triste. Bajate de la liga de raperos porque nunca lo fuiste. Bancá la toma y haz el ascenso. Que no te den el lugar asegurado desde el comienzo. Sé que te querés ganar la vida haciendo rap. Y te prometo que eso, guacho, sí va a pasar. Pero te pido algo cuando estés en su lugar. Valorame, papi, y hacelo como un rival. No, buena y punto. ¿Se terminó? Sí. Creo que se terminó. No, le queda una. ¿No terminaba él porque empecé yo? No, les empezó Papo. Ah, perdón. Ah, empecé yo. Pensé que terminaba él. Le hice caso. Él me dijo sí porque estaba evitando el fracaso. Vos te vas a ganar la vida rapeando. Pero espero que lo hagas con el corazón, no con el bolsillo en blanco. Tiempo. Muy buen deluxe de Papo. Tres, dos, uno. Papo por catorce. Una victoria clara de Papo. Que ya en los minutos libres había sacado bastante distancia y en el deluxe la termina de afirmar sacando otros casi cinco puntos. Papo, Wolf. 109.5 a 95.5. Creo que en vivo me dio 112 a 95. Me dio dos o tres puntitos más por arriba. Papo, en cualquier caso, es una victoria clara. No sé si llegar a decir paliza, pero bueno, es una victoria por una buena cantidad de puntos. Wolf tuvo altibajos. Tuvo algún momento donde conectó un poco más, sobre todo en algunos tramos del deluxe incluso. O algo de la temática. La temática de Ego la manejó bien. Pero en líneas generales vimos un Papo muy contundente, volviendo a sus mejores versiones. De hecho, si no me equivoco fue MVP. Esta fecha volvió a conseguir MVP, que este año todavía no había conseguido. Y se lleva tres puntos muy valiosos. Que lo ponen como puntero en solitario. No solo le dan la clasificatoria FMS Internacional, que será supongo que el año que viene. Sino que lo ponen como puntero en solitario. Supera a Stuart por un punto. Y todavía quedan las batallas definitorias. A Papo le queda Mecha, le queda Stuart. Y ahí es donde se va a ver si realmente Papo tiene lo necesario para finalmente que la tercera sea la vencida. Y llevarse el FMS en este año, que aparentemente sería el último en el que va a competir. Bien, hasta acá llegamos con este análisis. Suscríbanse al canal si no están suscriptos. Y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo algún nuevo video. También compartan el video este si les gustó. Compártanselo a algún amigo o amiga. ¿Qué más les tengo que decir? Les tengo que decir que le den like al video. El pulgarcito arriba que hay acá abajo. Eso suma muchísimo. Mis redes, por supuesto, se las voy a dejar acá. Son juansin127 en Twitter y en Instagram. Síguenme que ahí hay mucha data. Y en Twitch soy juansin. También cada tanto me mando ahí unas transmisiones. Nada más. Comenten lo que quieran en el casillero de comentarios que hay acá abajo. Y nos vemos en el próximo análisis. Adiós. Adiós.